Como han estado bendecidos Hoy les trae otro videito Vamos a hacer un chau min con tres delicias Ahorita ya tengo preparado el huevito Esta es la proteína Y los camarones o langostinos Y tengo salchicha Ahorita vamos a cocinar Ya estaba previamente ¿Cómo se llama? ¿Pocío? Es que no se dejan muy cocidos Porque no se hace masa Miren que delicias Y aquí tengo Los vegetales que le habíamos hecho Miren Ya todo tengo previamente preparado Ahorita vamos a remover esto El chau min O sea lo que Como les digo Ya lo tenía previamente Pues sí Aquí lleva vegetales Tallos de cebolla Cebollita Chile verde Le he echado Ah y la salsa de soy Y aquí la tengo Le trae las gracias Por todo lo que están Se escurriendo Que me estén apoyando Y miren que delicias Ah también Los camaroncitos O langostinos Ya los tenía previamente Este Cocidito Quizás le de un Un minuto Pero que esté hirviendo No La cocción de los camarones Es rápida Ahorita le vamos a agregarla El huevito picado Y el El ajal chicha de pa Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer De muy Ahorita le vamos a echar Lo vamos a hacer De muy Porque El huevito como ya está previamente Cocido Esto es así La proteína O sea el huevito Y los camarones No se echan de ver Miren que están cocidos Este remueve Y remueve Para Todo quede Va de ahorita Le vamos a echar Los camaroncitos Miren que delicioso Delicioso Ahorita Ahorita Le vamos a dejar Un segundo Ahorita le vamos a echar Ah y lo que le vamos a echar Es esto La salsa Eso Y aquí ya la venden Así Seguimos removiendo Para que ustedes lo hagan En su casa Es un platillo Es delicioso Este es el primer Vejito En el siguiente Yo les voy a mostrar Aquí Aquí le vamos a echar Los vegetales Ese es el tallito Con la cebolla blanca En los tallos Me hecha bonito Todo haciendo En el siguiente Video Yo les muestro Como va a echar Espero que les haya gustado Este video Mi querida gente Y lo comparto Y ya yo cuando Esto de ultimo Lo he hecho Porque Junto con La soy Que les haya gustado El video Y te lo comparto Y Denme un saludo Que donde me están viendo Para ir Mándales un saludo Miren que delicioso La consiste Bueno mi querida gente Que me digas Todopoderoso Me lo bendiga Onde quiera Que esté Miedo Compartan el video Suscríbanse A mi canal Bendiciones